Bueno, en este vídeo estamos continuando el ejercicio del vídeo anterior que estábamos resolviendo la integral por sustitución trigonométrica primero tuvimos que hacer unos arreglos e hicimos esta sustitución no trigonométrica, sino una sustitución tradicional y llegamos a esta integral luego queda hacer el cambio de variable o sustitución trigonométrica para eso tenemos que buscar un triángulo rectángulo donde observamos que como aquí tenemos restando el primero va a ser la hipotenusa al cuadrado y el segundo va a ser uno de los catetos al cuadrado entonces dibujamos un triángulo rectángulo la hipotenusa va a ser 1 uno de los catetos por aquí va a ser z y si aplicamos el tema de Pitágoras que decía que una hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos bien, esto es una c bueno acá me quedó un poquito fea, vamos a corregirla ahí va ¿qué va a pasar? vamos a poder encontrar mediante esta expresión cuál es este cateto de aquí bien que siempre van a llegar a estos de acá ya se los adelanto pero vamos a hacerlo despacito si lo ven bien, fíjense, reemplacemos en esta ecuación la hipotenusa acá es 1 o sea que 1 al cuadrado me da 1 luego, este cateto si, el de aquí al cuadrado va a ser z al cuadrado entonces cuando yo quiera despejar el cateto 2 ¿qué me va a quedar? vamos a hacerlo aquí abajo así tenemos más lugar pasamos restando el z al cuadrado me queda 1 menos z al cuadrado es igual a cateto 2 al cuadrado por ende cuando pase esto como raíz lo que voy a hacer en este mismo paso obtengo justamente esto bien entonces ya sabemos que este cateto es 1 menos z al cuadrado bien esta es la primera parte digamos complicada del ejercicio armar bien el triangulito ahora este es el ángulo recto y ustedes luego tienen que elegir o tomar este ángulo o este ángulo yo por ejemplo voy a tomar este ángulo de acá lo voy a llamar alfa y tenemos que usar dos funciones trigonométricas bien ¿qué vamos a hacer de cada una de estas funciones trigonométricas? las vamos a en una derivar para poder encontrar una sustitución para el diferencial de z y la otra vamos a encontrar una sustitución para este denominador bien entonces ¿cómo sé que funciones elegir? seno, coseno o tangente la idea es relacionar este lado unitario con los otros dos entonces acá acuérdense las reglas de trigonometría SOCATOA es una regla práctica para acuérdense la función seno, coseno y tangente SOCATOA así como lo estoy escribiendo acá ¿qué significaba eso? significaba que el seno es el cateto opuesto dividido la hipotenusa que el coseno es el cateto adyacente dividido la hipotenusa y que la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente entonces como yo acá tengo que relacionar la hipotenusa con el cateto adyacente voy a utilizar una función coseno entonces yo voy a poner que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente que es la raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado dividido la hipotenusa que es 1 o sea que en definitiva de aquí obtengo que la raíz de 1 menos z cuadrado es igual al coseno de alfa este es el primer reemplazo que yo voy a utilizar o sea la primera sustitución trigonométrica que voy a utilizar ¿bien? ¿qué otra función vamos a hacer ahora? ¿qué otra función trigonométrica? bueno dijimos que tengo que relacionar este 1 con este otro lado así que para eso como tengo que usar el cateto opuesto con la hipotenusa vamos a usar la función seno yo ahora tengo que el seno de alfa va a ser igual a el cateto opuesto que es z dividido la hipotenusa que es 1 por ende tengo que z que es lo que yo estaba buscando sustituir lo voy a cambiar por el seno de alfa ahora esta expresión la voy a usar para dos cosas primero para poder cambiar la z esta de aquí pero a su vez yo no tengo que encontrar una expresión para el diferencial de z así que lo que me conviene hacer acá es derivar me queda que el diferencial de z es la derivada del seno que es coseno de alfa diferencial de alfa bueno hasta acá entonces vamos a tener todas las sustituciones las sustituciones y las sustituciones